¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí quien les comenta a MaxMarce28 y hoy les traigo un nuevo mapa, un mapa creado por CJSVLISKNER, es un creador de mapas y van a encontrar este mapa en PlanetMinecraft, aquí tendrán la descripción. Es completamente gratuito este mapa y está una pasada, lo pueden utilizar como pre-lobby, el mapa se llama La Daupline, lo pueden usar como pre-lobby, como sala de espera para un minigame, no le voy a spamear mucho, le voy a dejar la cinemática como siempre aquí abajo. Y bueno ídolos, espero que la disfruten y apoyen a esta serie con su like. Gracias por ver el video. 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 Su, 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 suscribite, ponen, dale al like.